Irene Urdangarín pone a prueba la paciencia de sus padres de la peor manera. Tras la separación de la infanta Cristina, 57 años, e Iñaki Urdangarín los ojos de la prensa royal se posaron sobre la menor de este clan. Muchos sostienen que sus padres están poniéndola como prioridad ante la firma de los documentos que pondrán fin a su matrimonio, pues la fecha pactada para terminar con el tema se daría cuando Irene Urdangarín, 17 años, alcance la mayoría de edad. Lo cierto es que, en los últimos meses, se pudo conocer que el rendimiento académico de la prima de la princesa de Asturias cayó por el suelo. Lo cual pone un nuevo interrogante en su vida, ya que muchos esperan que sea ella quien dé un giro en su futuro y no como sus hermanos o primos, quienes aún siguen bajo el ala del rey Juan Carlos. Según los publicado por la revista Vanitatis, fuentes allegadas a la hermana menor de Pablo Urdangarín revelaron algunos detalles que dejan al descubierto la idea que tiene la Benjamina para su futuro. Aunque esto se convertiría en la pesadilla de la infanta Cristina, pues, al parecer, no será Irene quien dará el golpe de mesa en su clan. La niña de los ojos de Iñaki Urdangarín tendría en mente dejar de lado lo privado de su perfil en redes sociales tras cumplir la mayoría de edad en junio de este año. Con tan solo 15 posteos, tiene algo más de 500 seguidores, lo cual hace pensar que apenas haga público su perfil, sus redes estallarán. Esto, sin lugar a dudas, deja en claro que Irene Urdangarín tiene en mente seguir los pasos de Victoria Federica, lo cual podría ser un dolor de cabeza para la infanta Cristina, pues su última esperanza estaría por dar un paso en falso para su futuro. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.